Seguimos con el Zohar. Vamos a hablar hoy del Zohar, Parashat Noach, página 59 Bet. Dice así, El Toledot Noach, y estas son las genealogías de Noach, Noé. Aparece la Vigiyá Pataj, la Vigiyá no abre la enseñanza de los mundos diciéndonos, veatmando un versículo del profeta Yeshayau. ¿Yeshayau cuál es? Isaías. Isaías, en español. Dice, Y tu pueblo, todos son tzadikim, todos son justos. Le Jolam, siempre van a heredar la tierra. Van a ser el retoño, el brote de mis plantaciones, de mis árboles. Van a ser la acción de mis manos. ¿Para qué? Para embellecer. Eso es el concepto que da el profeta Yeshayau, Isaías del pueblo de Israel, palabras textuales de Hashem, como se reveló Hashem. Entonces viene el rabbi Higiyá, compañero de rabbi Shimon, bar Yochai, y nos empieza a explicar un poquito el tema. Dice, Dice, Son destiladas las almas de Israel. Son. Tienen méritos. Y son destiladas a la vez. El pueblo de Israel, todos aquellos que pertenecen al pueblo de Israel, que se esfuerzan en la Torah. No dice que saben Torah. No dice que son geonín, genios en Torah. Dice que se esfuerzan en la Torah, tanto en estudiar Torah, como en cumplir la Torah, y propagar la Torah. A través de sus palabras, y más aún a través de su acción y sus ejemplos. Y son sabidos los caminos de la Torah, ¿Por qué? Porque por aquellos caminos de la Torah que uno tome, y uno que transite por ellos, van a tener el mérito del mundo venidero. A través de la Torah, de la acción o de la enseñanza, o del estudio, o de la preocupación de mantener instituciones de Torah, y estudiantes de Torah, y estudiantes de Torah, entonces se gana el mundo venidero. Entonces continúa aquí, dice, ven y mira, Esto agarra la Mishnah, que decimos siempre, que dice, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. ¿Cuál es la razón? ¿Qué quiere decir esto? Porque dice que todo Israel tiene parte en el mundo venidero, tiene herencia en el punto venidero, en el mundo venidero. Porque ellos cuidan el pacto sagrado, el Brit Kodesh, el Brit Milah, y el pacto de la Torah, quiere decir la circuncisión y el pacto de la Torah, y que el mundo se mantiene y existe y subsiste sobre este asunto. Como tú dices, y como dices en Tehillim, está escrito en los Salmos, Y no veriti yoma valaila, chukot shama y vaharet lo samti. Si no está, se cumple mi pacto, en los días, en el día y en la noche, transcurso del día y en la noche, los decretos del cielo y la tierra, quiere decir los decretos naturales, las leyes naturales que mantienen al mundo, los samti, yo no la hubiera puesto. Yo la pongo porque el pueblo de Israel cumple las leyes de mi santo pacto. Y por lo tanto, Israel, el pueblo de Israel, que cuidan el pacto sagrado, el Brit Kodesh, y lo recibieron. Tienen parte, tienen su parte, su cerruño, en el mundo venidero. Y no solamente esto, sino además, debido a esto, el que cuida el Brit Kodesh, el Brit Milah, la circuncisión, más la fría que se realiza a los ocho días de nacido, se llaman saddikim. ¿Y por qué? ¿Quién es el único, el único, en toda la Torah, en toda la Biblia, Tanakh, que es llamado saddik? Yosef. José. Yosef a saddik. ¿Por qué? Porque aguantó las pruebas de tentaciones sexuales, en Egipto, siendo muy jovencito, y nadie observándole, y sin tener que rendir cuentas a nadie, y una tentación que lo podía elevar, dentro de la política egipcia. Y Dios, como recompensa, lo llamó saddik. Y no solamente eso, sino que en una noche, durmió, siendo esclavo, y preso, en un hueco, en un hoyo, en Egipto, y al día siguiente, ya era virrey de Egipto. La noche siguiente, durmió, siendo virrey de Egipto, en las alcobas del palacio del faraón. Mi kam la matnu, de aquí nosotros, estudiamos, kol mi she shomer zeha brit, shea olam o met alab, mi krat saddik. Como dijimos, todo aquel, que cuida el brit mila, la circuncisión, que el mundo se mantiene, por este pacto, que hizo con Abraham, y continúa el pueblo de Israel, ese se llama saddik. Y llama, ok. Minagim lano, de donde nosotros sabemos esto? Mi Yosef ha saddik, lo que dijimos anteriormente, de Yosef, el único que fue llamado saddik justo, vishbir she shemal brit olam, zahar ben ikrat saddik, porque cuido el brit mila, tuvo el mérito de ser llamado saddik justo, vealkach nehemani, por lo tanto está dicho, veamech, kulam saddik, y tu pueblo, todos son saddik. ¿Por qué dice veamech? Es decir, veamecha, cuando se refieren a Dios, es un término masculino, entonces en hebreo, ammecha es tu pueblo, para un masculino, de posesivo, pero dice veamech, quiere decir, refiriéndose a que le pertenece, a algo femenino, ¿qué es algo femenino? La shejinah, la presencia divina en este mundo, quiere decir, Dios le dice, a la shejinah, la presencia divina en este mundo, tu pueblo son todos saddik, y por lo tanto van a tener, un espacio especial, en mi mundo, cuando se vayan, de este mundo material. Rabi el Hazar Patah, antes había hablado Rabi Jiyah, uno de los compañeros, de Rabi Shimon Bayo Hay, ahora opina quién, Rabi el Hazar Patah, abre otro espectro del mundo, y va a empezar a bajar, secretos, elevados, y nos va a explicar, aquí es Rabi el Hazar, el hijo de Rabi Shimon Bayo Hay, dice, lehu chazo mifalot, lehu chazo mifalot ha-shem, a-shem, 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 a-shemot ba-are, esto está en Tehilim, en el capítulo, 47, versículo 9, si quieren buscar la traducción, o algo, en español, entonces, quiere decir, en hebreo, quiere decir, vayan, y observen, las acciones, lo que crea, a-shem, lo que fabricó a-shem, y lo que puso nombres en la tierra, puso nombres, nombres significa a una cualidad, a una descripción de alguien que se ganó reputación, si puso gente de alta reputación en la tierra, entonces dice, este versículo, que está escrito en el Zohar, fue dicho, en vez de decir otro, fue dicho, en sustitución de otro versículo, fue explicado, que quiere decir, vayan, y observen, y miren, ma hazuk, hay que observar, que hay que ver, humeshiv, k'mo she'atah, homer, hazut, kasha, hogar, li, como tú dices, en el profeta Isaías también, que trae un versículo parecido con la misma palabra, y dice así, hazut, quiere decir, el observar, es muy difícil, y pero a la vez, ya fue dicho a mí, que si hazut, es, tiene dos, es ver algo, más allá de la vista normal, imaginándose, y previendo las consecuencias posibles, de eso es lo que veo, que puede ocurrir con lo que viene, y eso es muy difícil para mí, dice, el profeta Isaías, aliedey mahasaf, shakadosh baruchu jose, mitkale nebuha, el yonah, livne adam, dice, a través, de las acciones, del santo bendito es, que él realiza, entonces, a través, de todo lo que vemos, en el mundo, todo lo que crea, todo lo que, la acción, de akadosh baruchu, del santo bendito, es en este mundo, nosotros, dentro de esa cosa, que él realiza, ese aspecto, que él realiza, de esa creación, empieza de allá, a descubrirse, una profecía, suprema, hacia las personas, al observar, las mismas maravillas, creadas, los mismos hechos, que ocurren día a día, que nos parecen rutinarios, pueden ser, en el ámbito político, económico, espiritual, mundial, cualquier cosa, particular, familiar, comunitario, nosotros, en cada cosa, en cada cosa, podemos, observar, mucha profecía, suprema, en ellos, que es revelada, a las personas, solo hay que tener, los ojos, correctos, y la visión, correcta, para poder, deducir, lo que quiere decir, ¿qué quiere decir, que puso nombres? Porque dice, Shehare, Hashem, gorem, la, porque dice, que los nombres, ya son, causa, de cualquier, cosa, que le ocurra, en el mundo, uno, llamado David, por algo, en especial, uno, llamado Yosef, por una función, especial, otro, llamado, Abraham, por una función, especial, etcétera, 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 y el nombre dice, mucho, de la persona, pero, cuidadito, de no tomar, nombres, de gentes, malvadas, de artistas, de televisión, o que le pareció, bonita la novela, o la película, novela, donde viene, de novela, verdad, no verlas, entonces, de artistas, que son de los mundos, oscuros, o caen droga, o personas, que murieron, trágicamente, nos dicen, no agarren esos nombres, porque la esencia, de su alma, se puede pegar a ti, buscar nombres, conocidos, de sabios, y de personas, ilustres, no solamente, ilustres, en que fueron, una guerra, y ganaron una guerra, ilustres, espiritualmente, para que se, ese alma, de esa persona, con ese nombre, lleve, la iluminación, correcta, que merece, está escrito, en la, en el Génesis, en el Bereshit, y como llamaron a Noé, Noaj, Noaj, viene de la palabra, que es, agradable, descansable, no sé cómo se dice, descansa en él, algo bueno, y si nosotros, y si nosotros, volteamos, el nombre Noaj, las dos letras, que lo componen, en hebreo, que es la Nut, y la Jet, nos da la palabra, Gen, que es, gracia divina, que había, en él, porque dice, Ben Noaj, Matzahen, encontró, ser agradable, fue hallado, agradable, viene Hashem, a los ojos, de Hashem, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene, ¿de dónde viene el Noaj? Dice, el tzaddik, Nachman de Breslef, dice lo siguiente, la Nun, se refiere a los 50 niveles, de entendimiento, y de pureza, que se requieren, para hallar la gracia divina, quiere decir, el Brit, cuidar el Brit, la mujer, preocuparse, de buscar la Tseniut, el recato, y no despertar, bajas pasiones, y la Jet, la Jet, vale 8, pero la Jet, también, es, viene, de la palabra, Jojma, ¿qué es la Jojma? La inteligencia, en bruto, o sea, el cúmulo, de información, con el cual, Dios creó, el mundo, o sea, yo estudiar, la Torah, que me incluye, toda la Jojma, todo el cúmulo, de información, con el cual, se creó, el mundo, y tener la Nun, que son los, y de llegar a los, llegar, o si no llego, por lo menos, optar, y si no opto, por lo menos, esforzarme, lo más posible, al nivel de cada uno, y uno, llegar a la pureza, máxima posible, entonces, yo puedo, obtener el gen, la gracia divina, y eso fue, lo que hizo Noah, 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 logró eso, porque fue, diferente, y guardó, la pureza, en contra, de todos, sus contemporáneos, entonces, pregunta aquí, lama neemar, kan lemor, velama, nomar ze, el alemor, porque está escrito, la palabra aquí, lemor, y dirás, y se fue llamado, su nombre, noah, noe, lemor, diciendo, o sea, quiere decir, que el nombre, iba diciendo algo, entonces, la pregunta, que es el zoar, por qué aparece, ese verbo, en infinitivo, diciendo, porque, ¿qué pasa? velama no marze, el alemor, zeja, isha, cuando aparece, la primera expresión, lemor, en el génesis, en el bereshit, aparece, cuando se refiere, a la mujer, que tiene que ver, él, con la mujer, y ese, el tzaddik, el tzaddik, era él, era él, no la mujer de él, esto nos da una pista, un remez, una señal, el tzaddik, como, el tzaddik, noah, noah, juz, pues, debido a esto, lo llamó, noah, y, ¿qué es esto? Eretzakodesh, porque quiere decir, la tierra sagrada, le gustaba, que noah, estuviese así, porque se portaba bien, ¿por qué? Porque en esa época, todo había, prostitución, por eso, le dio el pacto, del brit milah, a Abraham, para que termine, para que tenga, conciencia, de no prostituirse, por decirlo, de alguna manera, y, la tierra de Israel, de donde, cual se creó el mundo, por eso, todas las naciones, quieren hoy, la tierra de Israel, porque todos quieren hoy, Jerusalén, Jerusalén, no les va hasta Manhattan, Caracas, los llanos, las bellezas naturales, en todo el mundo, quieren piedras, en Jerusalén, ¿qué van a hacer ahí? Porque saben, que ahí es la fuente, de todo el mundo, ahí se creó el mundo, está la, la piedra, fundacional, 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 en la cual, se fundó todo el mundo, Eben Ashetiyah, entonces, ¿y quién es este? Sigue hablando, quiere decir, este Noah, lo llamamos Noah, porque nos va a consolar, nos va a hacer Nahat, va a hacer Nahat, nos van a consolar, de todas nuestras acciones, Begule, todo lo que creó Dios, se consoló en Noah, bueno, por lo menos salió, de todas mis creaciones, todos salieron malvados, uno salió bien, Asalo a Kadosh Baruj Hu, le mata, veofen, y el mal, a Kadosh Baruj Hu, lo hizo abajo, una persona, que vivía abajo, Noah, pero era como, un individuo, de arriba, eso es Sadiq, ¿qué es un Sadiq? Una persona, que vive abajo, pero las criaturas, lo ven, como si fuera una persona, que no pertenece a este mundo, parece que el mundo arriba, pero es el que mantiene este mundo, porque hace la colección directa, con el mundo venidero, era el Sadiq, y Noah era el Sadiq, y él mismo, Lemor, ¿por qué dice Lemor? Porque Lemor fue dicho, cuando fue creada Javá, la primera mujer, y que es un Sadiq, en este mundo, hace el papel de Nekevá, hace el papel, ¿de qué? de mujer, porque estamos en el mundo femenino, y permite que este mundo, que es femenino, reciba las bendiciones, hace, él se constituye, en un, recipiente apto, sin ninguna, resquebradura, y sin ningún, punto de escape, que, que evite, que toda la bendición, que baje, y todo lo bueno, que baje del mundo superior, permee por él, y se pierda, sino él lo, encapsula, lo almacena, y lo distribuye, en el mundo, y no hay ninguna pérdida, dijo rabbi, dijo rabbi, Isaac, él estaba sentado, en la tierra de Israel, por eso, él tenía un recipiente, él era el recipiente, era la antena, receptora de satélite, satélite del mundo, superior, y el satélite del mundo, superior, y de ese mundo, viene todo, masculino, aquí estaba, con su recipiente, con su tanque, recibiendo las bendiciones, donde tenía el lugar, más apto, para colocar, esa antena, en la tierra de Israel, donde es el lugar, más apto, en Yerushalayim, Jerusalén, donde es el lugar, más apto, dentro de Jerusalén, en el monte, del templo, donde es el lugar, más alto, en el monte, del templo, donde entraba el cohen, una vez al año, en Yom Kippur, entonces, él colocó, sus antenas, de tzaddik, ahí, y él pudo, almacenar todo, y distribuir, a todo el mundo, esa bendición, el mundo, no estaba preparado, para ello, y Dios, trajo el diluvio, esa era la función, del tzaddik, hay que unirse, al tzaddik, está escrito, acá, Katufkan, Zeyenahameno, este no va a consolar, al mundo, dice, a lo mejor, Dios no destruye, el mundo, y consuela, pero esto lo dijeron, los entes superiores, sobre este, él no está, consolando, de que valió, la pena, crear al hombre, y está escrito, en otra parte, una analogía, con la misma letra, Zey, donde dice, Zey, Hashem, Kivinu Lo, este es, Hashem, Dios, Kivinu Lo, nosotros, siempre tenemos, esperanza, en él, Ashrehe, Matzaddikim, bienaventurados, y poseedores, de un permiso, para entrar al mundo, venidera, automáticamente, una visa, automática, con, como se llama esto, pasaporte, diplomático, automático, esos, Zaddikim, tienen el mérito, de que, el rey, de reyes, ponga, sobre ellos, su sello, real, y ya, estén, marcados, con ese sello, real, con el nombre, de Hashem, en su nombre, hay el nombre, de Hashem, por eso, los nombres, son importantes, porque, en el mismo nombre, tienen las mismas letras, del nombre de Dios, y no poner nombres, porque en Rusia, es bonito ese nombre, y está de moda, una película, o los chinos, ese nombre es bonito, o en España, ese nombre es bonito, o en Venezuela, ese nombre es bonito, no, está de moda, tenemos varios nombres, que traen la verajada, son las antenas, no es la influencia total, pero, tiene un peso específico, muy grande el nombre, y fue llamado, y fue llamado su nombre, Noah, y también está escrito, en otra parte, de aquí, de Bereshit, de Génesis, Bajikra, Shemó Yaacov, mismo, misma expresión, llamó su nombre, Yaacov, llamó su nombre, Noah, lo que cambia el nombre, Noah, y Yaacov, Lama, lo katu, et, ve Yaacov, uno dice, Bajikra, et, Shemó, Noah, y llamó a Noah, pero hay una expresión, que es et, y cuando se refiere a Yaacov, dice, Bajikra, Shemó Yaacov, falta la palabra et, que está formado, por la Aleph, que es, la primera letra, del Aleph, del abecedario hebreo, y la Tab, que es la última letra, del abecedario hebreo, es una historia, de que, en Israel moderno, a raíz de la, de la academia, de la lengua hebrea, que existe en Israel, la lengua moderna hebrea, querían quitar esta expresión, y sobre todo, el primer ministro, Ben Gurion, que fue el primero, de los primer ministros de Israel, quería, quería quitar esta et, porque decía, ¿qué significa esa et? No quiere decir nada, pero nosotros vemos, que se equivoca, y se mantuvo, ¿por qué? Porque, había, siempre, Rabí Akiva, el maestro Rabí Akiva, enseñó, que, cada et, de esto, viene, a aumentar, algo, ok, dice, cabet et, abija, ve et, y meja, uno de los diez mandamientos, dice, si está en los diez mandamientos, menos que está, expresa la letra, se puede eliminar, esta, esta expresión, cabet honra, a tu padre, y a tu madre, y que hace et, podemos decir, cabet, et, abija, ve y meja, para qué dice, et, abija, ve et, y meja, la expresión et, quiere decir, para aumentar, también, a los, hermanos mayores, y a las hermanas mayores, tiene que honrar, lo vinieron a te, que tú en el mundo, también, a, a tus tíos, y a tus tías, también es a tus abuelos, y a tus abuelas, no solamente a tu papá, y a tu mamá, etcétera, ¡Ela! shamadregajeret, bechad madregajeret, allá, cuando se refiere a noach, y añade et, es un nivel, diferente, y aquí, cuando habla de Yaakov, que no pone la expresión et, es otro nivel diferente, k'moshe katuf, per e et Hashem, como está escrito, y veré, a Dios, et Hashem, veré Hashem, porque dice, veré Hashem, voy a ver a Dios, veré et Hashem, y et a Dios, que significa eso, afkan, ve noach, vaikra, et shemo noach, ach vaikra, shemo Yaakov, madrega, shelo, hu, akadosh barokhu, mamash, porque, et, viene a hacer una separación, de aumentar, noach, necesitaba, que la aumentaran, porque era un santig, pero un santig puntual, solamente en su generación, y si no tuviera la ayuda de Dios, él no fuera el santig, él no ayudó a salvar al mundo, él no habló con las personas, para que se salvaran, solamente se puso a llorar, después el diluvio, mira, todo está destruido, estoy solo, ay, le dijo Dios, ahora que te das cuenta, ¿por qué no rezaste, para que se salvara el mundo? Tenías 120 años, para rezar, y no lo hiciste, ¿por qué no hablaste, con las personas, y le explicaste, lo que iba a pasar, y que, ellos, recapacitaran, y fueran, fuesen salvados, no te dedicaste, te dedicaste, a salvarte tú, fuiste un justo, cumpliste todo lo que te dijo Dios, pero pensaste en ti, en tu familia solamente, Jacob, fue la persona más completa, tiene el nombre de Dios, Emet, le Jacob, tiene el nombre de Dios, que es la verdad, y es el personaje, más parecido al primer hombre, con la diferencia, que el primer hombre fue creado, directamente por Dios, no tuvo intermediario, de papá y mamá, de carne y hueso, en cambio, Jacob vino, de papá y mamá, después de ciertas destilaciones, de la impureza, de los cuerpos, por él, pecado primigenio, de la creación, y entonces, venimos aquí, Jacob es como si estuviera hablando, del mismo nivel de Hashem, está en el mismo nivel, referencia, que está conectado directamente, no tiene que ir a una separación, que sea una conexión, en cambio, en cambio, la et, que está formado, por la letra Aleph, que dijimos, que es la primera, del abecedario, y la tav, que es la última, del Aleph, del abecedario, hebreo, tuvo que unirlas, para agarrar, esa fuerza, y, y, apoyar, a Noah, a través, de la Shekinah, de la presencia, de la Comunidad, Jacob, ya el mismo, emanaba, la Shekinah, él ya estaba, al mismo nivel, de la Shekinah, por lo tanto, no tenía que darle, un empujón, ni un apoyo, para, poder llegar a ese nivel, quiera Dios, que siempre, cuando estemos, cuidemos el bridge, y cuando lo hagamos, no pensemos en nosotros mismos, sino pensemos siempre, en los demás, piensa en los demás, en los problemas de los demás, trata de resolverlos, y Dios te resolverá los tuyos, será tzaddik, pero tzaddik, es un nivel diferente, cuando te ocupas, de que los demás, sean también, opten por ser sardik, Baruch Hashem Leolam, Amén, Pe Amén.